Hola chicos, soy Delfi de Soy Luna. Hoy no tengo la compañía de Amar y Jazmín y sí la de Malena Ratner, la actriz que me interpreta en la novela y de quien soy súper fan. Hola a todos, gracias Delfi por la presentación. ¿Ahora están preparados? Ay sí, cuánta ansiedad. Bueno, para mí la familia es todo. Desde chiquita me apoyaron siempre. Era la típica nena que sentaba a toda la familia en la cena familiar a ver el show de Malena y hasta que no terminara no se podían levantar. Y hoy sigue siendo así, cuento los días para que llegue el domingo familiar, para almorzar con ellos y la verdad no hubiese llegado a ningún lado sin ellos. Bueno, a mí no es que no me gusta estar con mi familia, los quiero muchísimo. Pero últimamente prefiero estar con mis amigas patinando o grabando y editando para el Faban Chic. Igual esto no es un problema porque mi familia me apoya en todo lo que hago. ¿Y cómo no te van a apoyar, Delfi? Igual me parece que no estás acostumbrada a que te digan que no, ¿no? Es cierto, solo estoy acostumbrada a decir que no. Y no me gustó eso que acabas de decir. Ups, permiso, mi momento de brillar. Antes que nada, quiero mandar un saludo a todos mis suscriptores y decirles gracias por llevar el Faban Chic al lugar donde está. Y obviamente por ayudarme a ganar esta pequeña competencia. Y no olviden suscribirse, sigan Fabulosas, sigan Chic. ¿Qué pasa? ¿De qué te reís? Bueno, yo a diferencia de Delfi, soy un poco más tranquila. En el colegio tenía muchos amigos, por suerte, pero nunca me puse a contar tantos los seguidores en las redes sociales. Creo que los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de la mano, así que hay que cuidarlos. ¿Qué sabías? ¡Ni idea! ¿Quién será? Ok, ok. Yo puedo ser un poco caprichosa, pero nada comparado con las chicas populares del Black South College. Por favor, ¿o no, Delfi? ¿Te referís a mí? A ver, acá dice. Definición de caprichosa. Que obra por capricho y que se produce de forma azarosa y arbitraria y puede resultar original y llamativa. ¡Ay! ¿Cómo yo? Yo soy original y llamativa. Bueno, al fin estamos de acuerdo en algo, Delfi. Bueno, igual tampoco dije que era caprichosa, ¿eh? Pero no tendría nada de malo. Espero que hayan disfrutado de este video tanto como nosotras. Les mando un beso enorme. Y si les gustó el video, no olviden, pueden... Ahí eso ya lo dije, ¿no? Gracias, muchas gracias. Después de la edad, de la edad, de la edad, de la edad, ¡umbre! ¡Que baje a los amigos!